¡Ay, la, ay, la, ay, la, ay, la, ay, la, ay, la! A la elaboración del proyecto. Como sabemos, es que un terreno cercano acá a todos los servicios de agua, electricidad, le pasan cerca. Y nosotros consideramos que aquí se pueden construir ese tipo de viviendas. Pueden ser edificios pequeños, pueden ser ya viviendas multifamiliares. La idea es utilizar el terreno, hacer el mayor aprovechamiento del terreno. Para que puedan estar adjudicadas ya aquí la mayor cantidad de personas. ¿Cuál es el siguiente paso que hay que hacer? Hay que ir a los diferentes organismos de financiamiento para lograr entonces que sepamos cuál es el tipo de vivienda que se va a construir acá. Todos en esta tierra tenemos un pedacito que no existan fronteras, que ese mundo es chiquitico. Todos en esta tierra, tú ves, tenemos un pedacito que no existan fronteras, que ese mundo es chiquitico. Los compatriotas del desvío, los compatriotas de los huayú, hoy forman parte del erario que Dios no dio al decir que las tierras son de Jehová. ¡Gloria a Dios! Y hoy el alcalde Eduardo Sifonte, que me ha mantenido monitoreado para que acelere el paso, como lo pide nuestro comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Fría, de dar el mayor número de felicidad posible a las comunidades, que el único delito que han cometido es estar en estos caminos sin una vivienda digna, porque ese fue el diseño que nos dejaron del pasado. Porque las tierras estuvieron en manos de terceros, así como esta, ociosa, sin uso. Hoy la revolución que lideriza nuestro comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Fría, nos dice todos los días, en su aló presidente, que ahí están las tierras. ¡Denúncienla! ¡Y vamos por ellas! Y es lo que estamos haciendo hoy, aquí en el municipio de Zamora. ¡Vuelve a amanecer, viene el huracán! Primeramente a Dios, como dijo Ramón, yo creo que Dios también se merece un aplauso ¿verdad que sí? Vamos a darle un aplauso a Dios por estar presente en esta gran actividad. Día que es 27 de noviembre, día yo diría que de historia, para Guatírez, para Miranda, para Venezuela. ¿Por qué? Porque los hijos de nosotros, nosotros mismos, vamos a hacer campaña de lo que se generó hoy 27 de noviembre, 2010 Donde vamos a recordar que un hombre llamado Osvaldo Sifonte Tomó la decisión de decretar y rescatar las tierras que son para su pueblo que es Huatir Eso lo vamos a recordar, los hijos, los nietos Y una de las cosas que yo hablaba con el personal de Villa de la Fortaleza Este proyecto ya está elaborado, tiene su nombre Y terminamos de colocar la avenida principal, Osvaldo Sifonte ¿Qué me parece? ¿Van a ser ubicadas personas que han estado ahorita por la vaguada damnificadas? No, aquí son personas que ya tienen tiempo acá, están organizados en esta asociación Y que bueno, viven en estado, algunos en alquiler, otros no poseen vivienda Por supuesto luego hay que hacer toda la depuración de cada una de las personas Eso va a partir de la mesa de trabajo ¿Qué vamos a hacer en la mesa de trabajo? Verificar que efectivamente sean personas que no poseen vivienda Que son personas que habitan en este municipio, que tienen tiempo en este municipio Y que bueno, que puedan accesar esa vivienda Bueno amigos, así como escucharon al alcalde de Revolución, Liz Zamora No tenemos, no contamos con la gobernación de Miranda Desde aquí, bueno, para la guerrilla comunicacional Francisco de Miranda Desde Huatir, reportó Yesenia Mendoza Es una realidad